El fútbol está paralizado. Messi entra en cuarentena junto con su plantel de Barcelona. Todo está alterado. Modificaron por completo los tiempos de deporte. Barcelona, que se había citado hoy en la ciudad deportiva para completar una sesión de entrenamiento, suspendió toda actividad por recomendación médica. Ya se había suspendido el partido de esquite de la Champions League frente a Napoli, pero ahora se paraliza el funcionamiento del club, con lo que los jugadores tendrán que seguir entrenándose en sus propias casas, entre ellos Lionel Messi. Ante la situación sanitaria y atendiendo las recomendaciones de los médicos del club, el primer equipo de fútbol suspende toda actividad hasta nueva orden. A sus casas y a seguir manteniéndose en forma a como les permita su propio hogar. ¿Y supongo que van al gimnasio? No, no, no. ¿Y siquiera? No, no, no. Todo en su casa. ¡Y! Solo los que tengan gimnasio en su casa. Como Cristina. Los que tengan casa también. Sí. No sé, hay algunos que... Imagínate lo que vale esa plantilla. Si se les ha enfermado. ¡Cuánto dinero parado! Es increíble, pero creo que se para todo el fútbol en Europa ya. 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 ¿Y cuánto tiempo durará? También, progresivamente, irán reiniciando labores todos, igual que en las escuelas. Probable que cuando se vea que ya amaina el avance de la epidemia, pues sí, ya no van a empezar a volver. En China duró un mes, un mes y días. Pero no podemos comparar China. Cuando hablo de los controles de China son... Es otro país, es otro mundo. Me refiero, allá los controles son en serio. ¿Estrictos? Sí, en China la policía, es la policía y la autoridad. Nadie se brinca la autoridad en China. Vienen de una disciplina muy dura. Solo en Hong Kong no han podido. Hong Kong es otro lugar. Tiene otra cultura, tiene otra descendencia. Son más cercanos a nosotros. Pues, a ver, el Papa ya criticó a los que cerraron las iglesias. De veras, lo que estábamos diciendo aquí hace rato. El Papa dijo que las medidas draconianas no son siempre buenas. El Papa aseguró que esas medidas contra el nuevo virus no son siempre buenas. Pidió a obispos y sacerdotes a no dejar a los fieles solos ante la pandemia, contra la cual varios países han decretado muy severas restricciones. Las medidas draconianas, repite, no son siempre excelentes. Es una crítica indirecta a las restricciones impuestas en ciertos países, en especial Italia, que prohíben desplazamiento y, por tanto, visitas de religiosos a los fieles y les impiden también celebrar en público misas y entierros. Esta declaración se produce después de que la diócesis de Roma, de la que el Papa es obispo, anunció el cierre hasta el 3 de abril de todas las iglesias por restricciones impuestas a la circulación de personas por el decreto. Bueno, estos días unámonos a los enfermos y a las familias que padecen esta pandemia. Termino diciendo. Pues ahí está una medida más que contradice el río, el río de las recomendaciones que ve exagerado en lo que se refiere a los auxilios espirituales. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, muy descriptivo, cuando Sor Juana Inés de la Cruz, siendo quien era, ya dada a conocer su relación con el virreinato y su capacidad en sus prosas y en su inteligencia, se puso humildemente a ayudar a sus compañeras. A riesgo de infectarse. Una epidemia que le costó la vida porque se contagió. Y, pues, aunque era muy famosa, no dejaban de hostilizarla. Exacto. Los obispos y la gente que tenía autoridad sobre ella no la dejaban en paz, aunque era muy amiga del virrey y de la virreina. No lo dejaban, pero ni de noche ni de día la dejaban en paz. Entonces, ella se tenía que defender, gastó mucha energía en defenderse de las acusaciones de su confesor y del obispo. La mandaron. Sí. No era que ella haya querido irse a refugiar a ella. Vender su biblioteca e irse a una orden mendicante. Entonces, fue terrible. La carta del de Puebla. Sí. Sí, el de... ¿Cuántas cartas? Por filotea. Es firmado como mujer. Una filotea. Un seudónimo. Sí. Pero con una amenaza. Sí, no, es que era intolerable que una mujer hiciera lo que hacía Sor Juana. Y sobre todo, la pasión que metía en muchos de sus poemas era vista con mucho desagrado por la autoridad.